Bienvenido a un ejemplo de un cambio de dos variables para una integral doble usando el Jacobiano. En el primer video, mostramos que al convertir a un nuevo sistema de coordenadas, a menudo tenemos un factor de integración adicional en el nuevo sistema de coordenadas, y podemos determinar ese factor de integración usando el Jacobiano, como vemos aquí. Por ejemplo, si convertimos una integral doble sobre la región R en términos de X y Y en el sistema de coordenadas V, como se define aquí, convertimos la función en una función en términos de U y V, y luego el diferencial A es igual al Jacobiano. Vezes DUTBODDU Este Jacobiano nos da el factor de integración adicional en el nuevo sistema de coordenadas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una integral doble dada sobre la región R, y vamos a redefinir la región integradora basado en dejar que X sea igual a dos veces U e igual a cuatro voltios más dos U. Primero esbocemos la región de integración dada. Podemos ver aquí que X está en el intervalo cercano de cero a dos. Así que aquí X es igual a cero. Y aquí X es igual a dos. Y está en el intervalo cercano de X a X más cuatro. Grafiquemos Y es igual a X. Es una línea con una pendiente de una que pasa por el origen. Esa sería esta línea aquí. Y observe que Y está por encima de esta línea. Y sigamos adelante y el gráfico Y es igual a X más cuatro, Y está debajo de esa línea. Tenemos una intersección en Y de cuatro y otra pendiente de uno. La región de integración dada es esta región aquí. Y ahora, vamos a redefinir la región de integración basada en X es igual a dos U, y es igual a cuatro voltios más dos U. Avancemos y enumeremos los vértices de esta región en términos de X e Y. Tenemos el origen, punto cero, cero. Luego tenemos cero, cuatro. Entonces tenemos dos, dos. Y luego tenemos dos, seis. Ahora, quiero determinar cuáles serían los vértices en el sistema de coordenadas en V. Avancemos y resolvamos esta ecuación para U. Tendríamos que U es igual a X dividido por dos. Avancemos y resolvamos esto para V, por lo que primero restamos dos U y luego dividimos entre cuatro. Si sustituimos en X sobre dos para U, tendríamos Y menos X dividido entre cuatro. Entonces, usaremos estas dos ecuaciones para encontrar los vértices en el nuevo sistema de coordenadas. Al determinar U, simplemente dividiremos X entre dos, por lo que esto sería cero, aún sería cero. Este sería uno, y este sería uno. Y luego para la nueva coordenada V, tendremos Y menos X dividido por cuatro. Cero menos cero dividido por cuatro sigue siendo cero. Cuatro menos cero es cuatro, dividido por cuatro, es uno. Aquí vamos a tener dos menos dos. Eso es cero dividido por un cuatro, tenemos cero. Aquí tenemos seis menos dos, eso es cuatro, dividido entre cuatro, eso es uno. Observe como la nueva región de integración es mucho más simple. Tenemos cero, 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 uno, uno, uno. Y uno cero. Nuestra nueva región de integración es sólo un cuadrado uno por uno, que simplificará nuestros límites de integración. Antes de configurar la nueva integral doble, avancemos y encontremos el factor jacobiano o integrador al convertir al sistema de coordenadas en V. Aquí está nuestro jacobiano. Comenzernos por determinar nuestras derivadas parciales. La derivada parcial de X con respecto a U. Eso sólo serán dos. La derivada parcial de X con respecto a V, será cero. Y ahora, tendremos el parcial de Y con respecto a U. Eso nos dará dos. Y luego, derivada parcial de Y con respecto a V eso nos dará cuatro. Nuestro jacobiano será igual a este determinante de dos por dos, así que tendremos dos, cero. Dos cuatro. Entonces, tendremos ocho menos cero, que es igual a ocho. Al convertir al nuevo sistema de coordenadas, tendremos un factor adicional de ocho en nuestra integral doble. Avancemos y configuremos esto. Vamos a reescribir la integral doble dada en el sistema de coordenadas en V. Y luego, el jacobiano era igual a ocho, por lo que tenemos un factor adicional de ocho. Ahora, volvamos y echemos un vistazo a nuestra región de integración nuevamente. Ambos intervalos para U y V son de cero a uno. Integremos primero con respecto a V. De cero a uno, y luego con respecto a U, de cero a uno. Y podríamos haber cambiado fácilmente este orden de integración. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Si distribuimos aquí, tendríamos ocho U. Más cuatro U al cuadrado. Ocho veces entonces, podemos ver que hay un factor común de cuatro aquí, así como este ocho, por lo que vamos a seguir y factorizar treinta y dos. Eso nos va a dejar con dos U. Más U al cuadrado. Do. Integrar con respecto a V tendrá dos U veces V cuadrado sobre dos. Los dos se simplificarán, por lo que tendremos V al cuadrado más o al cuadrado V. Recuerde, estamos sustituyendo por V, así que cuando V es uno. Tendremos U más U al cuadrado. Y luego cuando V es cero, ambos serán cero. Tendremos medio U cuadrado más un tercio U al tercero. Tendremos treinta y dos veces, cuando U sea uno tendremos la mitad más un tercio. Y luego, cuando U es cero, ambos serán cero. Entonces, si treinta y dos veces, serán cinco sextos. Y esto se simplifica a ochenta tercios. Solo recuerde que al convertir a un nuevo sistema de coordenadas, tenemos que asegurarnos de calcular el Jacobiano, para determinar el factor integrador adicional. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.